Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, comenzamos nuestro tiempo del braserillo. Vamos a acompañarles a partir de este momento y durante aproximadamente dos horas para hablar de temas de actualidad. Un martes en el que tenemos que hablar de un martes negro, no precisamente de un martes de pasión, como nos hubiera gustado. Es decir, estamos en Martes Santo, un martes de Semana Santa, de la cual vamos a hablar en líneas generales también en este braserillo. Pero lo sucedido hoy en Bélgica nos hace hablar de martes negro una vez más para los países que aman la libertad, para los países civilizados, los países del occidente, que todos queremos y que queremos compartir y disfrutar con otros ciudadanos de otros países y de otras culturas incluso. Pero por desgracia hay algunos que no entienden que puede haber personas que lo que quieren es levantarse por las mañanas, trabajar tranquilamente, mantener a su familia, hacer una vida más o menos normal e invitar a otros a que también lo puedan hacer y que puedan ser partícipes de ello. Hemos vivido unos meses, sobre todo desde el principio de año, con problemas de emigrantes que quieren llegar hasta la Unión Europea y hay otros que no quieren que lleguen a costa de lo que sea, a costa de asesinar en aeropuertos, en metros, en calles, como en Francia, en el pasado atentado, a costa de lo que hemos vivido a lo largo de la jornada de hoy en Bélgica. Quizás que, como no tienen un enemigo, quieren crearlo y la única manera de crearlo es buscar que Occidente cierre las fronteras a todos aquellos que puedan pensar de otra manera o que profesen una religión que pueda ser dudosa o peligrosa. De esa manera podrán crear y mostrar a sus paisanos en los países donde dominan a un enemigo que realmente no existe. Quizás lo que quieren es que los refugiados no puedan venir a Europa y, de esta manera también, presionar a los propios ciudadanos de sus países que tienen, básicamente, mentalizados de que todos los que no piensen como ellos son enemigos que tienen que morir. En cualquier caso, se habla de 34 muertos, que se dice pronto, y varios centenares de heridos a lo largo de esta mañana los atentados que han tenido lugar en Bruselas, en la capital europea. Reuniones de urgencia en todos los países comunitarios para tratar cómo combatir el terrorismo del Islam, en este caso, radical. Pero a lo que vamos, es decir, ¿esto tiene arreglo? ¿Se puede conseguir de alguna manera que estos países o estos ciudadanos cambien su mentalidad y que no nos vean como el enemigo odiado y al que hay que destruir, sino como seres humanos, ni más ni menos, que tenemos que compartir y que debemos de mutuamente ayudarnos los unos a los otros, y nunca mejor dicho, para intentar que los países, en definitiva, puedan subsistir y las personas puedan tener una vida mejor? Estarán la política, estarán los intereses mezclados, religión-política, como pasan en algunos casos, para que eso no ocurra, por desgracia. Pero bueno, veremos qué es lo que opinan nuestros contertulios de lo que está pasando y lo que está sucediendo. Casi no nos habíamos levantado de la resaca de las fallas y de un accidente de autocar, que se llevó la vida también de unas jóvenes que querían simplemente disfrutar de las fallas para encontrarnos con lo que ha pasado hoy en Bélgica. Pero aparte de esto pasan más cosas. La política en nuestro país sigue ahí atascada, pero pasa precio y factura. Algunos medios de comunicación hablan ya de intentos en el Partido Popular por cambiar el líder. Dos bandos. Un bando que quiere conservador, le han llamado, que quiere que siga siendo Mariano Rajoy, y uno un poco más avanzado o más progresista, entre comillas, porque esa palabra parece que solo se puede utilizar para un partido que quiere variación. Pero en el Partido Socialista pasa algo parecido. Susana Díaz ha dicho, o al menos no ha negado, según el diario ABC, que si Pedro Sánchez no es capaz antes del 2 de mayo de conformar un gobierno, Susana Díaz pueda ser alternativa a un cambio también en este partido. Factura que pasan los grandes políticos por la situación que hay. Y en Castilla-La Mancha hoy se celebraba el Día Internacional, y se sigue celebrando, Internacional del Agua, pero los actos que estaban preparados para esta misma jornada, que iban a ser presentados por el presidente de Castilla-La Mancha, Milano García Page, han sido suspendidos por el atentado de Bélgica, afortunada o desafortunadamente. Yo considero que no se tenía que haber suspendido, pero yo no mando, evidentemente ni soy quien toma las decisiones. Lo que no pueden hacer los terroristas es ni cambiar nuestros hábitos, ni cambiar nuestras actividades, y más aún si en este caso son de trabajo. Otra cosa es que fueran lúdicas o de cualquier otra índole y que por solidaridad con los belgas, pues digamos que los suspendemos. Y por último, los presupuestos de Castilla-La Mancha, que, bueno, más que los presupuestos, el déficit. Unos dicen que ya estamos con el déficit como antaño, los del Partido Popular, y otros dicen que el déficit del 2015 es culpa, precisamente, de los primeros, es decir, del Partido Popular. De todo, hoy hablaremos con Antonio González Jerez. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Con Esteban Paños, de Ciudadanos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Con Fernando Amo, de Ganemos Tólogo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Carlos Velázquez, del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Estaban invitados, el Partido Socialista, pero por circunstancias ajenas, me imagino, a la voluntad de quien lo organiza, no han podido acudir a esta tertulia. Antonio González Jerez, director de ABC, que no ha dicho nada. Yo creo que ya te conoce todo el mundo, pero por si acaso algún vez piscado todavía no sabe de dónde ha salido. Bueno, Antonio, que digo yo que va a haber alguna manera de poder acabar con... Hombre, es complicado. Hacías la pregunta, planteabas la cuestión. Yo creo que con eso tienen que estar empeñados todos, en todos los países, ¿no? Como es lógico. No es fácil. Lo que ha ocurrido hoy es otra batalla, desgraciadamente otro episodio, de esta guerra nueva, que es el yihadismo y que es el principal peligro de occidente. Además, si te das cuenta, son golpes continuamente contra Occidente, es decir, contra aquello que puede causar, lógicamente, más daño. La situación no es fácil, porque esta misma mañana he escuchado al ministro en funciones de cómo se tenía que atajar este tipo de situaciones, y yo creo que tenía razón a la hora de decir que primero hay que actuar directamente en los países donde se generan este tipo de movimientos. De nada sirve que en nuestros países correspondientes, en Francia, en México, en España y demás, pues lógicamente la mayoría de seguridad que se ponen, pues se refuercen, ¿no? Hay que ir a la raíz del problema, y si no vamos a ir a la raíz del problema, que sean los propios países los que afronten la solución, pues mal vamos a ir. Esto es complicado, esto es complicado, pero es un objetivo prioritario en este momento. Además, debe haber una unidad inquebrantable. Lo digo porque hoy también ha sido, pues, esta misma tarde se había citado, pues, el movimiento, la mesa del antiyajadismo, ¿no? El pacto. El Partido Socialista y el Partido Popular, en este caso, sin fisuras. Hay otras nuevas fuerzas políticas que al parecer acudían también como menos espectadores o como observadores. Es algo que no entiendo, y yo creo que es algo también que tenemos que hablar, ¿no? Bueno, pues, indudablemente es una mala noche, porque el terrorismo ha vuelto a hacer media otra vez en todos los vecinos, en todos los ciudadanos, en el corazón de todas las personas, en el corazón de todos los demócratas. Yo creo que Daesh, bueno, el Estado Islámico está cambiando mucho la manera de actuar. Estábamos acostumbrados anteriormente a estos lugartenientes de San Joseín que nos enviaban a los lobos solitarios, que llamaban y que hacían atentados esporádicos, y el terrorismo nos estamos dando cuenta de que ha cambiado mucho, que ahora tenemos a grupos organizados con tecnologías punteras, que son capaces de permanecer en ciudades totalmente ocultos, ocultos, desaparecidos, sin dar la menor pista, y yo creo que nos obliga al resto a jugar en la misma línea, a jugar con la inteligencia, con los sistemas de espionaje, con estos sistemas de antiterrorismo, porque no vale ir con aviones y bombas, entiendo, yo creo que es más el control, controlar las tecnologías, controlar la seguridad en las redes, y es por ahí por donde va. Yo creo que hay que solucionar un poco porque es un problema, y decía Antonio que esta tarde se había reunido el pacto antiterrorista, Ciudadanos también forma parte del pacto antiterrorista y pidió formar parte de él, me parece importantísimo que todos, todos, estemos unidos en, bueno, contra el terrorismo, y que nos sentemos a hablar y que vayamos todos en la misma línea. Yo creo que hablaba de un mero espectador, yo creo que es Pablo Iglesias el único que ha dicho que va a asistir, que no firmaba el pacto, pero ya lo dijo, y solamente quería ir un poco pues a ver que, no sé si a ver que se cuece o a ver que se dice, pero vamos, aquí o estás o no estás, el pacto antiterrorista no le veo medias tintas, o estamos o no estamos, o se lucha contra el terrorismo o no se lucha contra el terrorismo. Sí, o se está con los 34 muertos. Claro, o está, bueno, los 34 muertos y los 120 y tantos heridos, y las familias, y los afectados, y los amigos, y los primos, y cómo se nos quedamos los demás, y suspendemos los actos en todos los países, y existe el miedo, y vamos a Semana Santa, donde se congregan muchas personas, en fin, yo creo que es tremendo. Fernando Amo. Pues igual, claro, hoy es un día triste, hoy está claro, se ha derramado sangre inocente en Bruselas, pues de la misma manera que otros días se derrama sangre inocente en Siria, en Irak o en Libia, de gente que también quiere levantarse por la mañana e ir a trabajar en sus países, y que la situación internacional se lo impide. Y efectivamente estoy con Antonio, que hay que ir a atajar la fuente, y la fuente son esos problemas, esos países, esos focos de inestabilidad. Desgraciadamente las potencias occidentales no han hecho mucho para que esos países sean estables, realmente la situación ha ido más por el lado contrario. Desgraciadamente con esta política de intereses hemos favorecido conflictos en Siria, en Libia, en Irak, y esa gente que está llamando a las puertas para poder vivir en paz en nuestra Europa, pues encima la estamos echando y no la dejamos entrar. Entonces todo ese caldo de cultivo es el que hoy, desgraciadamente, se ha manifestado en Bruselas, con estos... yo cuando he visto esta mañana las imágenes del metro de Bruselas, pues no todos nos ha venido a la cabeza el 11M y el metro y los trenes de cercanías. Lo que nos quiere decir que realmente el mundo ha avanzado muy poco desde el año 2004, más bien hemos ido hacia atrás. Entonces, pues bueno, el compromiso de luchar contra el terrorismo yo creo que está claro y que nadie puede dudar que el mejor terrorista, en este caso del terrorismo musulmán, el mejor terrorista es el terrorista encarcelado, que se pueda cocer en su salsa, no el terrorista inmolado, que según su creencia va a ir a un paraíso donde va a vivir mejor. En fin, me uno al dolor y también puede llegar a la idea de que para acabar con esto, que realmente es difícil, pero donde hay que poner los focos de atención es en esos países e intentar entre todos que esos países vuelvan a la estabilidad y a situaciones anteriores donde no eran estos focos de terrorismo. Carlos. Pues en primer lugar creo que, ya lo ha hecho así el presidente del gobierno de funciones, mi partido, el Partido Popular y todas las fuerzas políticas, pues trasladar nuestras más sinceras condolencias y nuestra máxima solidaridad a todo el pueblo belga y en definitiva a toda la Unión Europea, porque España es un país de la Unión Europea y que lamentablemente, bueno, pues todos los españoles esto es algo que nos pilla muy de cerca, ¿verdad? No hay que olvidar que el atentado del 11 de marzo, que está a 70 kilómetros o a 60 kilómetros donde estamos realizando este programa, pues fue, hay que recordar, el mayor atentado islamista que nunca ha existido en toda la historia desde que comenzó este fenómeno, por lo tanto es algo que nos pilla muy de cerca, quien más quien menos tenemos familiares o tenemos amigos que allí estuvieron implicados. Ello me lleva a la segunda consideración y es hacer un reconocimiento expreso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España, que son ejemplo de cómo se está actuando, cómo se lucha contra este terrorismo y otros tipos de terrorismo que lamentablemente hemos conocido y hemos llegado a ser expertos en cómo tratarlo lamentablemente y hoy pues somos una referencia, incluso a nivel mundial, de cómo actuar contra el terrorismo. Escuchaba en las noticias del mediodía que durante el año 2015 se han detenido a cerca de 90 islamistas en nuestro territorio, muchos de ellos viviendo, conviviendo podríamos decir, pues muy cerca de donde nosotros convivimos. En Toledo en algunos. En Toledo, en algunos municipios de Toledo también, haciendo presuntamente una vida normal y cuando vemos la noticia pues quizás no le damos la importancia que tiene, pero ello es fruto de un intenso trabajo de trabajar con la responsabilidad y sobre todo con un conocimiento profundo de cómo se debe actuar ante esta lacra que en estos momentos no solamente existe aquí en Europa, sino que es una amenaza para todo el mundo. Y la última reflexión, unidad. Algo que ya se ha repetido mucho a lo largo del día de hoy, unidad. Yo no me conformo con el discurso que Fernando ha tratado de ilbanar en el sentido de las injusticias que existen en el mundo, que sí, que son ciertas, pero no hay que olvidar que estos asesinos, estos terroristas, no solamente atacan a Occidente, a los primeros que han atacado han sido a sus propios vecinos en sus propios países. Hay que recordar cómo está Siria. Cualquier vídeo que vemos de la situación en estos momentos de cualquier municipio de Siria ponen los pelos de punta y pensamos que pertenece más a una película bélica que a la realidad. Bueno, pues no hay película bélica que supere los vídeos que se pueden ver a día de hoy en YouTube de lo que está pasando en estos momentos en Siria. Pero estamos hablando de que han actuado hace muy poquitos días en Mali también, sí, contra intereses quizás más occidentales o... No, contra la serie de la Unión Europea allí. Efectivamente, sí, pero también en hoteles que al final fallecen, pues gente de población que es del tercer mundo, ¿no? Han actuado en Nigeria, han actuado en Guinea-Conakry, han actuado también en lugares donde en Occidente está muy poco presente. Por lo tanto, creo que la unidad se basa en una rotunda completa y absoluta de este tipo de atentados. Me parece que cualquier tipo de justificación sobra en este tipo de atentados y que efectivamente que el partido político Podemos no esté firmando en la mesa contra el terrorismo islamista me parece muy grave. Pero todavía me parece casi más grave que el Partido Socialista, un partido que tiene vocación de gobierno a nivel nacional en España, un partido que a priori dice reconocer una serie de principios compartidos con los constitucionalistas, está dispuesto a formar gobierno con el partido político Podemos a nivel nacional. Eso todavía me parece más grave, porque Podemos, a pesar de que está intentando... Carlos, son dos minutos. Perdona, se me ha ido. Pues me parece grave lo de Podemos, que es un partido antisistema y lo reconocen, ahora no que estamos en periodo preelectoral, todavía no sabemos en qué periodo estamos, pero me parece todavía más grave lo del Partido Socialista por la incoherencia que ello conlleva y lamento que no haría hoy ningún representante del Partido Socialista. Lo que dice Carlos en esta última cuestión, seguramente que en los próximos días va a ser también uno de los temas a tratar, por decirlo así, a hablar, ¿no? Es decir, si tenemos caliente este atentado y precisamente hay una, digamos, lo que parece ser establecer una serie de contactos entre el Partido Socialista y Podemos, pues seguramente que esta cuestión saldrá a la palestra, pero bueno, eso saldrá cuando tenga que salir. Lo que sí quería poner encima de la mesa también una cosa es el aspecto político, que hablamos de la unidad inquebrantable de todas las fuerzas políticas, pero mientras tanto, ¿cuál tiene que ser la acción policial? Es decir, lo inmediato, o sea, ¿cuándo ha ocurrido un atentado, qué es lo que se hace y demás? No hay que pasar por alto también que ha ocurrido en una ciudad como Bruselas, que todos coinciden, yo esta mañana que, en fin, he oído bastantes informativos y tartulias y comentarios al respecto, parece ser que en el aspecto policial no es, digamos, el ejemplo a imitar, ¿no? Hasta el punto de que por la noche no se puede detener a nadie, es decir, en fin, no sé, si es que la nocturnidad y si allí oscurece pronto, imagínate las horas que hay de noche, ¿no? La hora de detener. Bueno, es decir que, bueno, en este sentido hay que tener en cuenta también las cosas. Hace dos días es cuando se detuvo al elemento este que estaba fatal por detener de los atentados de París y, bueno, dos días después ocurre esto en el metro y en el aeropuerto, ¿no? Y esto me lleva también a plantear la cuestión de libertad y seguridad, es decir, ¿es preferible en algunas ocasiones sacrificar alguna parcela de nuestra libertad por tener seguridad? Bueno, yo creo que si no tienes seguridad no tienes nada, así, porque puedes llegar a perder la vida, eso es fundamental. Entonces, ese debate yo creo que también en las sociedades se tiene que empezar a plantear de manera clara. ¿Tenemos toda la libertad del mundo, pero estamos expuestos permanentemente a tener una seguridad, en fin, de aquella manera, o aumentamos la seguridad aunque tengamos que se aplicar alguna parcela, o sea, no digo todo, de nuestra libertad, pues yo creo que es un debate también interesante a poner encima de la mesa, ¿no? Claro. Esteban. Yo quiero libertad y quiero seguridad. Yo quiero las dos cosas, Antonio. Y, fíjate, añado también, quiero educación. Yo creo que también va un poco, el tema va un poco por la educación. Quizá estamos educando a nuestros hijos, quizá estamos en el odio, o quizá estamos educando de una manera... Había algunos datos que comentaban que estaban repuntando otra vez los grupos neonazis, los xenófobos, y yo creo que tenemos que hacer hincapié, o sea, tenemos que poner esa semilla y sembrarla y regarla para que tengamos nuevamente una población, pues eso, que sea tolerante con todo el mundo, y a partir de ahí es cuando todos lucharemos. Es verdad que nos estamos enfrentando ante un problema que no quiero quitar la importancia, que son gente con la que no se puede hablar, o sea, porque yo no sé si encontraríamos en España a nadie dispuesto a colgarse un cinturón de explosivos y a inmolarse, vamos, ni aunque le dieras a él y a toda su familia y les prometieras no este reino, sino este, el de más para allá y otros 14 reinos que vinieran, ¿verdad? Pero sin embargo ellos sí que son capaces, por ese fanatismo y ese terrorismo, de hacer, además, cuanto más daño hagan, mucho mejor. De hecho, siempre los atentados se producen en los sitios donde más daño se puede hacer, pues en un aeropuerto donde está la gente en los mostradores de facturación o en los metros. Y luego también quería poner sobre la mesa un tema que hemos tenido hace poquito con el tema del 11M, que hablábamos en algunas tertulias, bueno, acordándonos de lo sucedido en el 11M, de qué ejemplo dio España los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero qué ejemplo también dio la población de solidaridad. El mundo habla de que España es uno de los pueblos más solidarios, donde todo el mundo se tira a la calle a ayudar, donde todo el mundo da hasta su sangre, que es lo bien más preciado que tenemos, por intentar socorrer, aliviar o ayudar a las personas que lo están pasando mal en ese momento. Entonces, quizá en eso sí que podamos enseñarle al pueblo belga a lo mejor, pero bueno, de momento solamente mostrar nuestra solidaridad, que son ellos los que han sufrido hoy el atentado. Bien, Fernando, todo tuyo. Bueno, en fin, Carlos, me parece una pasada mezclar un acuerdo de gobierno entre dos fuerzas políticas españolas con una situación tan grave como esta. En el supuesto hipotético de que esas dos fuerzas llegaran al entendimiento y viese un gobierno, pues seguramente, vamos, con plena seguridad, el ministro del Interior de ese gobierno tomaría todas las medidas necesarias para que sus ciudadanos vivieran en paz y en libertad. Exactamente igual que si el ministro del Interior fuera de cualquiera de otro partido, porque eso va en la buena voluntad y en la ventaja de vida de los propios españoles. Y españoles somos los que buscamos un acuerdo de gobierno de izquierda o los que buscan otra forma de gobierno completamente distinta. Eso por un lado. Luego, pues hombre, es cierto que la situación en Europa, cuando ocurren estas cosas, pues son situaciones desagradables y malas, pero es que el mundo en el que vivimos es así de violento. Entonces, no podemos pensar que solamente cuando ocurre un atentado a la puerta de nuestra casa vivimos en un mundo violento y lleno de gente mala y cuando estos atentados ocurren en cualquier otra parte del mundo, pues vivimos en una situación en la que como no nos afecta a nosotros directamente, pues no tenemos que tomar las medidas. Las medidas son globales y es cierto que en Irak, la guerra de Irak, en su momento, pues trajo la desestabilización de ese país. La guerra que se introdujo en Libia para acabar con el régimen dictatorial de Gaddafi, pues ha creado una situación de inestabilidad en un país que está más cerca de Toledo que Tenerife. Y eso lo tenemos que asumir. Y eso son cosas que desde las potencias occidentales que han manejado y que intentan tener su control sobre el petróleo y sobre zonas sensibles del mundo, pues eso luego pues crea situaciones como esta. Fernando, un momento, simplemente una aclaración. El Al-Qaeda, que es a lo que te refieres de Irak y que fue lo que trajo los atentados a España, no surge en Irak, surge en Afganistán, que es bastante anterior a Irak. Simplemente por puntualizar, porque es que claro, no se puede decir sin hablar con algunos datos. Y el DAS, si es que realmente viene de Al-Qaeda, porque todos vienen un poquito, pero vamos, el DAS no es Al-Qaeda, en cualquier caso, surge por un problema interno de un país que efectivamente interviene por un lado Rusia y por otro Estados Unidos. Es decir, a favor o en contra, no sabemos muy bien. Pero que en cualquier caso, y hay una cosa que a mí me duele un poco, Fernando, es decir, a mí me duelen todos los atentados que ocurran en el mundo, en el planeta, pero que me quiera justificar, de alguna manera, que nosotros tengamos atentados porque hay atentados en otros lugares del planeta, no me cuadra. Es decir, no, 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 no justifico que haya atentados, desde luego, ni aquí ni en la conchinchina, eso está claro, eso no tiene justificación. Ni España ni Bruselas, ni España ni Bruselas, ha hecho nada, ni ningún español, ni ningún belga, ha hecho nada contra el Islam, y menos aún Bélgica, que es un país de multicultural, y ha cogido a islamistas y lo sigue cogiendo, que no digamos cómo, igual que España. Pues claro. El problema no está solo en eso, Fernando, el problema está en que hay señores dictadores que se acogen a una religión, llámese el Islam, para crear una forma de vida y querer someter a un pueblo a través de eso. Y mientras no veamos eso, no vamos a entender realmente cuál es el terrorismo al que estamos viviendo, o sea, es decir, hay intereses económicos y políticos para someter a un pueblo con una ideología religiosa que siga un ritmo y un estilo de vida y que hace que todo el que no piense como ellos sea su enemigo. Y si lo matan, van al paraíso. Ojo. Carlos, perdona que te haya interrumpido. Gracias. Gracias, Chema. Pues efectivamente, tú no has justificado aquí estos atentados, Fernando. Tenemos que ir a publicidad, perdón, Carlos. Ahora, ahora, ahora... Continúo. No, pero es la sensación que da. Por eso quería decírtelo. Se lo ha dicho, claro. Él no justifica. Lógicamente, claro. Ya, pero la sensación que da es que nos tenemos que acostumbrar... No nos tenemos que acostumbrar, pero vivimos en el mundo que vivimos, aquí. Sí, pero no creo que la culpa de los belgas sea precisamente que haya atentados en Siria. Vamos a publicidad y ahora te doy la palabra para que te expliques mejor. Venga, vamos a la publicidad y ahora volvemos.